Oremos con la leche divina. Hoy miércoles 29 de marzo de 2023. Estamos en la quinta semana de cuaresma. Hagamos oración. Ilumina, Señor, el corazón de tus fieles, nos purificando por las penitencias de cuaresma, y tú que nos infundes. El piadoso deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versos del 31 al 42. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Os haré libres? Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Sí, pues, el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si sois hijo de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme a mí que os he dicho la verdad. que oí de Dios, eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Reflexión En el evangelio de hoy, sigue la reflexión que trae Juan en su capítulo 8. Como en círculos concéntricos, Juan profundiza en el misterio de Dios que envuelve a la persona de Jesús. Parece como una repetición, porque siempre vuelve a hablar del mismo punto. En realidad, es el mismo punto, pero cada vez en un nivel más profundo. El evangelio hoy aborda el tema de la relación de Jesús con Abraham, el padre del pueblo de Dios. Juan trata de ayudar a las comunidades a comprender cómo Jesús se sitúa en el conjunto de la historia del pueblo de Dios. Las ayuda a percibir la diferencia que hay entre Jesús y los judíos y también entre los judíos y los demás. Todos somos hijos de Abraham. La libertad que nace de la fidelidad a la palabra de Jesús y Él manifiesta a los judíos. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser discípulo de Jesús es lo mismo que abrirse a Dios. Las palabras de Jesús son en realidad palabras de Dios. Comunican la verdad porque dan a conocer las cosas como son a los ojos de Dios y no a los ojos de los variseos. Más tarde, durante la última cena, Jesús enseñará lo mismo a sus discípulos. ¿Y qué quiere decir ser hijo de Abraham? La reacción de los judíos es inmediata. Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús insiste, haciendo una distinción entre hijo y esclavo y dice, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Sí, pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Jesús es el hijo y vive en la casa del padre. El esclavo no vive en la casa del padre. Vivir fuera de la casa, fuera de Dios, quiere decir vivir en el pecado. Si aceptaran la palabra de Jesús, podrían allegarse ser hijos y alcanzar la libertad. Y ya no serían esclavos. Y Jesús continúa, Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Inmediatamente aparece bien clara la distinción. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Jesús le niega el derecho a decir que son hijos de Abraham, porque sus obras afirman lo contrario. Un hijo de Abraham cumple las obras de Abraham. Ellos insisten en afirmar nuestro padre es Abraham, como si quisiesen presentar a Jesús un documento de identidad. Jesús vuelve a insistir, Si sois hijos de Abraham, Haced las obras de Abraham. Pero estáis tratando de matarme a mí que he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis la sobra de vuestro padre. Entre líneas sugiere que el padre de ellos es Satanás. Sugiere que son hijos de la prostitución. Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me ha enviado. Usando palabras diversas, Jesús repite la misma verdad. Aquel que pertenece a Dios, escucha las palabras de Dios. El origen de esta afirmación también está en Jeremías, a quien dice, Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, Conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más humilde, porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Pero ellos no se abrieron a esta nueva experiencia de Dios y por eso no reconocieron a Jesús como el enviado de Dios, como el enviado del Padre. Para nuestra reflexión personal. Libertad que se somete en todo al Padre. ¿Existe algo de este tipo en ti? ¿Conoces a personas así? ¿Cuál es la experiencia más profunda que me impulsa a reconocer a Jesús como enviado por Dios? Hagamos oración. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres, 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 bend